Música 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 Quisiera ser solecito, cantar y volar Y dar entre los sueños y días, acostar y volar Quisiera ser San Juan y serás el San Pedro Para venirte a cantar con la música, decía el lobo En los barrios en los glores, este día voy a dormir Voy a mostrar que a bailar me venimos a cantar Vamos, Brasil, Brasil, by. ¡Adiós!